Eso, eso. Y quiero dar una felicitación muy especial ya que son casi casi las 12 para Carol. ¿Dónde estás Carol? Feliz cumpleaños para ti. Y también felicitaciones para el Roxy que se ha dado de YouTube Chibi. Una fiesta, una fiesta. ¿A quién más celebra algo? Digo, hoy celebramos pelucas, despedida, cumpleaños, camisetas rojas con carajo.